Las ballenas son uno de los mamíferos marinos más queridos por los seres humanos, porque son hermosos en su forma y en su manera de comportarse. El cráneo de las ballenas mide una tercera parte del largo total de su cuerpo, o sea que si una ballena mide 17 metros de largo, su cráneo tendría un diámetro de 5.5 metros. Esta es tal vez, una de las razones de su indudable inteligencia. Sus orificios nasales se conocen con el nombre de espiráculos, y están ubicados en la cabeza. Varían según el tipo de ballena, pues hay unas que solo poseen uno, y otras que cuentan con dos espiráculos sobre su cabeza. Ese orificio es bastante famoso porque cuando expulsan agua, se convierte en todo un espectáculo para los afortunados espectadores que lo han presenciado. A pesar de poseer gigantescas fosas nasales, el olfato en estos hermosos animales no está muy desarrollado y la visión tampoco es muy buena, por lo que se comunican mediante sonidos, a pesar de no tener cuerdas vocales. Cada manada o grupo familiar de ballenas posee su canto particular, y las melodías en repetidas ocasiones se extienden durante casi 30 minutos. Estos maravillosos mamíferos poseen una característica muy importante para la subsistencia de su especie, y pueden sobrevivir en cualquier ambiente, soportar las aguas más heladas a pesar de ser mamíferos de sangre caliente, porque entre otras cosas poseen una enorme capa de grasa que les permite aislar el frío. La ballena más pequeña puede medir 2.5 metros de largo, y puede alcanzar los 275 kilos de peso, mientras que las ballenas más grandes como la ballena azul, llegan a medir 30 metros de longitud y alcanzan las 200 toneladas de peso, lo que equivale a unos 300 elefantes. Es decir, que las ballenas son enormes seres que viven en los océanos de todo el planeta. La gestación de las ballenas dura 12 meses, y tienen una esperanza de vida de entre 30 y 90 años según la especie.